Muy buenos días, de verdad, lo de Kiko Rivera es para que se lo haga mirar, de verdad, en serio. A ver, han sido muchas las personalidades, muchos famosos, deportistas, políticos, demás gente de la sociedad civil, que han dedicado unas palabras de despedida a doña Blanca Fernández Ochoa. Y Kiko Rivera se ha unido a esa corriente. Hasta ahí todo correcto, no hay nada criticable, pero sí hay un aspecto muy, pero que muy criticable y que ha sido bastante bochornoso. Que haya utilizado su mensaje en la red social Instagram para coger y hacer proselitismo y para hacer publicidad y bomba y platillo de su concierto en Ibiza. A ver, Kiko Rivera, Francisquito, Kikín, eso es directamente, es que no tiene nada que ver. Vamos a ver. No es solamente que sea juntar chulas con Merinas, es que eres inoportuno. Ha sido un comentario y un mensaje inapropiado. ¿Qué tiene que oír Blanca Fernández Ochoa de tu concierto o de tu no concierto en Ibiza? Que por cierto, ya otro día hablaremos de tus auténticas espantadas que sueles dar, Kiko Rivera, cuando no te interesa actuar en determinados lugares. Y que creo que en algún lugar de Asturias te están esperando todavía, ¿eh? Por lo que hiciste. Y ahora, Kiko, un poquito de cabeza. Vamos a ver. No puedes tener un poquito de cabeza. No puedes tener un poquito, simplemente un poquito, una gotita de humildad. Un tantito así, simplemente. Y dejar muchas veces de pensar en ti y pensar en los demás. El mensaje era para Blanca, no para hablar de tu concierto. Si es que se le puede llamar concierto a eso. Pero bueno, eso es harina de Rocostal. Así que Kiko Rivera, desde aquí, un cero patatero, pero un cero así. Porque muy bien el acordarte de Blanca Fernández Ochoa, pero de pésimo gusto coger y mezclarlo con tu concierto en Ibiza. En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un fenomenal domingo.